La Guardia Civil ha intervenido un total de 3.200 kilogramos de material pirotécnico en seis almacenes ubicados en distintos polígonos industriales de Málaga, que no contaban con las garantías de seguridad de almacenamiento para este tipo de productos para el que existe una reglamentación específica. Dicho material fue puesto a disposición de la autoridad competente en esta materia y por estos hechos se han formulado nueve denuncias. La actuación del servicio cinológico, junto con el perro especialista en búsqueda y localización de explosivos, fue determinante para el hallazgo de parte del material incautado, el cual se ocultaba entre productos de alimentación y pinturas. Ante la proliferación de la venta de artículos pirotécnicos que se produce durante la campaña de Navidad, los agentes han llevado a cabo un dispositivo para el control de las actividades relacionadas con este tipo de material. De esta manera, se han inspeccionado lugares habituales de venta, distribución y almacenamiento, así como aquellos otros sospechosos de guardarlos de manera irregular.